¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? Un hombre que se dejaba tocar, abrazar, lo siguió haciendo hasta que vimos aquella imagen del estornudo. ¿Te acuerdas? Algunos medios italianos empezaron a especular que el Papa tenía el COVID-19. Sin embargo, las recomendaciones y el conocimiento que tiene un hombre que es el líder mundial, Ricardo, de más de mil millones de personas, también es un jefe de Estado. También es jefe de Estado y se comporta como jefe de Estado y también como religioso. Y a él sí le queda, por ejemplo, orar. Es uno de sus papeles y apapachar. Y, digamos, acercarse a la gente con, pues sí, con rezos, pero también con conocimiento. Yo creo que el Papa Francisco ha actuado con mucha prudencia. Y a partir de esta recomendación del Papa Francisco, Ricardo, que hizo una serie de cancelaciones, incluso para Semana Santa, toda lo que es la... ahora sí que inició el tema de la pandemia con la cuarentena, que son 40 días del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, que va a ser el 12 de abril, el Papa Francisco ha sido prudente, pero yo reviso la agenda del Papa Francisco todos los días y él hace dos cosas. Una, el mensaje en un servicio religioso en la Casa Santa Marta, que, por cierto, hubo gente contaminada ya con las medidas correspondientes, y recibe a, de forma individual, sobre todo a obispos de todo el mundo, a prefectos de las distintas congregaciones. Yo creo que de todos los líderes es uno de los hombres más prudentes y que ha abordado este asunto con mucho dolor, con preocupación, porque, pues es un hombre que le pega. Además, es un hombre grande y mucha gente lo quisiera ver enfermo, pero no. Bueno, ahí está. Esperemos que siga bien. Ese es el Papa Francisco. En el caso de México, por ejemplo, se cerraron los casi 500 templos que tiene México, entre capillas, parroquias. Y bueno, esto también, Ricardo, está llevando a una molestia de algunos párrocos, porque los sacerdotes viven de la limosna y de los servicios religiosos que presentan. Si no hay fieles, Ricardo, pues no hay ni primicias ni limosnas. ¿Y de qué vive el párroco? Esto nos ha pegado a todos, pero, bueno, pues también a ellos, aunque transmitan por televisión y como si fueran pastores evangélicos, lo han hecho bien, digamos, y ha habido críticas, sobre todo, al primado de la Ciudad de México. ¿De qué viven actualmente los sacerdotes? Los sacerdotes viven de las limosnas, Ricardo, y de los servicios. Si tú eres un fiel católico... Pagas, digo, pagas el campanero, hay una cuota, hasta por el uso de la alfombra, y se paga, no sé, un bautizo, una primera comunión, o una misa para enfermos o para difuntos, tú la estás pagando, el cura da, son cuotas módicas, Ricardo, pero una gran parte son también limosnas en privado, que se dan... Al diezmos. Al diezmos y de algunos también empresarios o gente católica que apoya. Pero, bueno, en este país, Ricardo, hay casi 20 mil sacerdotes católicos. En la Arquidiocese de la Ciudad de México, aún con su división, estamos hablando, pues, más de mil que pudieran tener una crisis muy grave, porque, además, también hay jubilados. Y a esos jubilados, ¿quién les tienes que pagar? Pues, el Seguro Social y tienes que pagarle su pensión, etcétera. Los jubiló el eminentísimo arzobispo primado Carlos Aguiarretes hace un año, a muchos de ellos. ¿Qué está pasando con la gente, con los fieles? ¿Están... se sienten lejos, no se sienten...? Yo creo que una crisis... Sobre todo en un momento como este. De este tipo, Ricardo, lleva a mucha gente a tener y a manifestar sus creencias más abiertamente. Lo podemos ver incluso con el uso de escapularios o con el tema de la red social, poner las imágenes de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o de Sagudas Tadeo, o de otros santos milagrosos. Yo creo que hay un regreso, una crisis como esta, a que mucha gente regrese al redil, en el caso de la iglesia católica. Pero también muchos grupos evangélicos, que son muchos en este país, también están orando. Orando, incluso ellos consideran que la oración, pues ayuda mucho. Y científicamente, Ricardo, he leído yo hace mucho algunos documentos científicos, que la oración para enfermos y para otras gentes da consuelo a las almas, y por eso resulta muy positivo. Me platicaban, yo no tengo más elementos que esta información de tercera mano, o de segunda mano, que venía de otra tercera persona, que hay mucha práctica religiosa, especialmente católica, a través de redes sociales. Últimamente, sí, Ricardo, incluso está de moda, está de moda, sobre todo con adultos mayores que no se mueven. Hay una especie de comunicación, hay cadenas, y hay rezos. Y el rosario, que se da para mucha gente, que antes era puntual, sobre todo los gentes mayores, Ricardo, ya no pueden acudir, y se conectan justamente para eso. Incluso a finales de marzo vimos esta gran oración del viernes 27 de marzo, del Papa Francisco, una oración a Roma y al mundo, una oración, Ricardo, especial. Una oración que solamente el Papa Francisco la da dos veces al año. Con esta fueron tres. La da el domingo de resurrección, la da en diciembre, en Navidad, y la da, y la dio con este fenómeno de la pandemia. Insisto, el tema de la oración puede ser positivo porque da consuelo a muchos. El tema del coronavirus y este tipo de pandemias, Ricardo, generan algo que se llama terror, miedo, y debilita el sistema inmunológico. Eso está científicamente comprobado. Y quizá la oración te mantenga firme, te mantenga positivo, y en ese sentido, pues, enhorabuena. Tú te imaginaste alguna vez, Fred, la práctica religiosa a través de esta tecnología que hoy es muy común. Pues fíjate, la práctica religiosa en la iglesia católica no me la imaginé. Pero existía y existe hace mucho el famoso telepredicador, el telepredicador norteamericano, que desde los años ochentas estaba creciendo, y sobre todo había muchos viejos que ya murieron en los Estados Unidos, vinculados al Partido Republicano. Hombres muy poderosos, pastores protestantes muy poderosos, que usaban la televisión abierta para mandar mensajes. En México, la legislación, Ricardo, prohibía ese tipo de prácticas. La única práctica que se hizo mucho tiempo lo hizo Televisa, sobre todo el Tigre Azcárraga, que autorizaba las misas de televisión desde la Basílica de Guadalupe los domingos. Después hubo un proyecto que se llamó Claravisión, de Burillo Azcárraga, que estaba acá por Lerma, por Toluca. Y bueno, pues también lanzaba ese tipo de prácticas. Pero en la iglesia católica no, Ricardo. En la iglesia católica no me imaginaba. Decíamos, habrá quizá en mucho tiempo donde exista un confesatorio por internet. Ahora existe esa práctica. Ahora vemos esta oración. Ahora vemos las misas o los servicios religiosos también de varios pastores protestantes y de otras denominaciones, Ricardo, que usan la televisión abierta. Lo vemos sobre todo en algunas cadenas. Tú enciendes la televisión y las 24 horas está un cuate ahí hablando. Algunas tienen registro como iglesias, como asociación religiosa, otras no. Pero bueno, hay una necesidad de creer. Este pueblo, Ricardo, es un pueblo creyente, eminentemente creyente. Y pensábamos que el catolicismo iba hacia la baja. No lo sé. No lo sé. Ahora con el censo este que se está practicando este 2020, no sé si te lo hayan hecho. Pero una de las preguntas tiene que ver con tu creencia religiosa. Y nos molesta a veces que te pregunten. ¿En qué creen? Nos molesta. Entonces, mucha gente lo que hace, o la evita, o dice, pues sí creo. Y la gente, el encuestador, a lo mejor se equivoca. Por ejemplo, yo le puse cristiano, que no significa protestante. Puede ser católico, puede ser protestante, o puede ser, soy creyente, pues le puse. Pero no, ¿dónde le pongo? Entonces, esto no nos da mucha información, pero así las cosas. Muy bien, Fred.